Hola amigos, buenos días, bienvenidos a un nuevo video de este su canal de CoraTú Pues hoy es nuestro día de descanso, es nuestro dominguito, domingo para nosotros porque pues apenas es martes Pero ahorita vamos a ir a desayunar, unos taquitos de cabeza que nos encantan mucho, mucho, mucho Este, ahorita se los voy a mostrar, yo sé que les había prometido la segunda parte de la casa Pero se las voy a ir pasando como en partes, esto para tener pues más videos que subirles Y para hacerla como más de emoción, no, no es cierto, les muestro ahorita el baño, les muestro cómo lo decoro Y después nos pasamos a las demás áreas También no he podido grabar porque pues la escuela, las tareas de la universidad, el trabajo Porque pues lógicamente tenemos un trabajo que nos absorbe todo el día Así es que pues apenas en mis descansos, este, es como que podemos grabar y editar y así, ¿no? Pero los invito a que se suscriban, los invito a que le den like a este video Y que se queden, como les comentaba, hasta el final para que vean el cambio Y pues ya estamos aquí en la taquería Hermosillo La gente que es de aquí, de Sonora, saben a lo que me refiero, que los tacos de cabeza son un verdadero manjar Ya nos trajeron nuestra deliciosa cabeza, vean nada más lo rica que se ve Cebollita, cilantro, chilito, limón, no, 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 una verdadera delicia De verdad amigos, les recomiendo que prueben este tipo de tacos En Guadalajara lo preparamos diferente, es como al vapor Aquí es como más tipo birria, pero pueden ver que se ve deliciosa Y después de ese delicioso desayuno, nos vinimos para Gualdos Todavía me da algo de pena grabar aquí, y más que pena, miedo que me vayan a regañar Pero vine por estos recipientes Ya los había visto anteriormente y me habían gustado muchísimo Voy a llevar algunos para decorar ahorita lo que vamos a hacer Ahora estamos en Home Depot Vine a comprar unas L's o ménsulas, como ustedes las conozcan Para las repisas que vamos a hacer Me gustaron estas de plástico, realmente no necesito de metal Porque no van a sostener mucho peso Siento que están prácticas, están económicas Aparte de que también se ven muy bonitas Y decidimos venir a una maderería Porque las repisas que vi en Home Depot Se me hicieron muy caras y muy delgaditas Dije, bueno, mejor compramos la madera Nosotros las barnizamos Y pues lógicamente van a quedar más resistentes Y van a lucir mucho mejor Vinimos a esta maderería donde Pues tú eliges el tramo o la madera que te guste Aquí ellos te la cortan a la medida que la necesitas Y lo mejor de todo es que por un tramo de 2 metros Yo solamente me gasté 180 pesos Siendo que allá me iban a salir más de 200 pesos cada repisa Yo necesitaba 3 repisas Aparte las ménsulas Lo que me gustó de aquí Es que aparte tú puedes pedirlas Con un acabado cepillado Le llaman ellos Que es que le quiten como lo más rústico Te le dan con un acabito más liso Si hay que lijarlas Pero ya es mínimo lo que hay que quitarle Aquí ya te las entregan casi casi Para que tú ya las pongas Y ya Se ven bonitas Y pues ya estamos de vuelta en casa Así es que manos a la obra Vamos a ponernos algo más cómodo Para no mancharnos Y si quieren saber Cómo es que queda el baño Les sugiero que lleguen hasta el final de este video Seguro que les va a gustar Así es que Manos a la obra Y aquí tenemos ya la madera lista Para lijarse Como pueden ver Ya más de cerca Si se ve todavía un poquito Como roñosita la madera Eso es lo que hay que lijar Ya tenemos lista la mesa Pusimos este cartón Para protegerla Y esta lija Llegué a una ferretería Y la compré Les dije lo que quería Ellos me recomendaron esta Yo no conozco de lijas Pero Me dijeron que iba a terminar Que me iba a dar un acabado Un poco más liso Y prácticamente es lo que busco Sé que no van a quedar perfectas Pero lógico Pues quiero que se dan lo mejor posible Y una vez líjido Y una vez líjido Lijadas Vamos a proceder A barnizarlas Yo ya tenía este barniz Bueno es tinta Realmente esta tinta Ya la tenía por otros proyectos Que hice Con una esponjita Solamente Humedeces la esponjita Y ya la pasas Absorbe muy bien La madera La madera Lógicamente Va agarrando diferentes tonos Depende Como les puedo decir Si esta como muy roñosa La madera Se va Entra mucho La tinta Se ve como más oscura Cuando esta un poquito Ya más lisa Pues si te da como otro acabado Este es Tono Este tono es Roble Me parece Si Supone que quedan Como más cafecitas Porque los caoba Pues ya ven que Tienen un tono Más rojizo Aquí pues no se alcanza A apreciar muy bien Café Yo las veía rojas Pero también era por el sol Y eso Pero como pueden ver Ya van quedando Un poquito más cafés Ya después de esto Pues ya nada más queda Ponerles un barniz Y listo Amigos Y lo prometido es deuda Aquí tienen Mi super baño Como pueden ver Es un baño Muy muy pequeño Lo tengo muy simple Muy sobrio O sea realmente No es la gran cosa Acabo de pintar esta pared Les voy a dejar El nombre Del tono En En la descripción Del video Por si a ustedes les gusta Así es que Hoy vamos A darle Otro aire Otro Otra vista A este Mini bañito Pues compramos estas Compramos seis Ya que van a ser Tres repisas Compramos también Sus taquetes Y esto es La ventaja de estos Que ya vienen Con sus tornillos Y su taquete Simplemente solo buscas El Por el tipo de broca Que vas a utilizar Y es todo Estas son Pues pijitas Son para madera Estas son para fijar La parte de aquí La parte de aquí Hacia la madera Para que no tengan Como mucho movimiento Las repisas Y pues comenzamos Poniendo Las repisas Viendo A que distancia Va a quedar Una de la otra Es importante Que nos ayudemos De un Nivel Para que no nos vayan A quedar todas chuecas Porque el rato Hace los hoyos Y capaz que no te dan Los Los tornillos Y pues no Ni al caso Amigos Pueden ver Mi cara De sufrimiento Tenía mucho miedo De utilizar el taladro Casi siempre Martín es el que hace Los Los Orificios Cuando vamos a poner Algo en la casa Pero dije No Hoy lo tengo que hacer yo Así es que Me armé de valor Y me da miedo Porque hace mucho tiempo Hicimos unos Hoyos Y le dimos A una tubería Y se imaginarán El regadero de agua Por eso lo hacemos Como con mucha cautela Pero Todo bien Todo bien Aquí ya terminamos Ya Ya quedaron Por fin Las Seis Fue un suplicio Ya me duele Toda la espalda Amigos Y pues ya quedaron Ya quedaron Macizas Reforzadas Ya Ya no se caen Así es que Vamos A proceder A poner Todas las cositas Que compramos Para irle dando Forma Si es un frutero Pero yo siento que También quedaba Aquí en el baño Y con la decoración Compré Esta Toalla Toalla Esta cortina De baño Porque Como pueden ver Esta es de tela Horrible Pues ya Es de plástico Y pues no No me gusta Tengo pensado Más adelante Poner una de plástico Y encima Esta Para poder Para que no se me esté Como mojando Tanto esta Que imagino que igual son Especiales Para eso ¿No? Se supone que son Como más fáciles De limpiar Y demás Me gustó Me gustó mucho También Porque las argollitas Ya vienen Como prensadas Directamente A la A la Cortina Y ya no hay que estar Batallando Con estas Feas ¿No? Que se caen A cada rato Se rompen Y ya saben Ustedes Ustedes saben De lo que les estoy Hablando Compramos Fuimos A prichos Y me llamó Mucho la atención Este jabón Para manos Este Huele muy rico Dice que es de Miel Me imagino Miel con almendras Huele muy rico La verdad Este también Este me gustó Como Este jaboncito Esta Esencia De vainilla También me gustó Mucho Para Adornar Ah Vamos a cambiar Este tubo Lo vamos a cambiar Por Este cromado Este lo compré En Gualdos Me costó Como 30 pesos La Esa me costó 180 en Walmart Este 139 en Soriana La verdad Toda la gama De este tipo De 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 artículos Lo que es para Los cuchillos Y demás Están muy bonitos Están como Muy industrial Me gustó mucho Y Estos Frasquitos Estos Dos Llevan Ahí ahorita Con lo que Los vamos a llenar Estos Dos son De Gualdos Me costaron 49 pesos Y este Lo compré En Prichos Me costó 20 pesitos También Así es que Vamos a empezar A acomodar Para ver Que tal nos queda Y a ver Si les gusta Tres 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 Gracias por ver el video. 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 Amigos, este espejo me encantó. Lo compré en Marketplace, en Facebook. Me costó solamente 100 pesos y sentí que le iba a dar un toque muy lindo. Estas servilletitas, toallitas, perdón, son para la cara. Las voy a hacer rollito y las voy a poner dentro de la canasta, si la gente las quiere tomar adelante, pero siento que a lo mejor se van a quedar solo de decoración. Lo vamos a acomodar y lo vamos a poner junto con todo lo que compramos en Prichos. Fíjense que no encontré un recipiente que me gustara para poner el jabón. Voy a seguir buscando a ver qué encuentro. Y amigos, de verdad, atrévanse a cambiarle el look a ese espacio que sentimos muerto. Este, amigos, es la cerecita del pastel. Esa imagen me encantó. La vi en printer y sentí que la tenía que poner porque siento que le da como mucha personalidad al baño. Hay que poner cosas, amigos, que signifiquen algo para nosotros o que nos hagan sentir algo lindo cuando entremos. Y que no solamente sea como una copia o algo que solo vimos en internet, porque a la larga nos terminamos frustrando por no encontrar exactamente las piezas que vimos. Así que hay cosas que se pueden adaptar a esa idea y la verdad quedan muy, muy bien. Amigos, hasta aquí este video. No sin antes agradecerles todo el apoyo que he recibido de ustedes. Nunca creí siquiera que sí que iba a tener suscriptores. Dije, si se suscriben, bueno, si no, pues ni modo, no pasa nada. Pero la verdad, he recibido muy buenos comentarios. Mucha, mucha gente, muy bonita vibra. Y la verdad, esto me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y de verdad, gracias por todo el apoyo. Nos vemos, compartan el video y los invito a que se sigan suscribiendo. Hasta la próxima, amigos. Cuídense.